El secretario general de la Consejería de la Presidencia, José Manuel Herrero, ha mantenido una reunión con las 240 ONGs de desarrollo de Castilla y León. El objetivo del encuentro ha sido explicar la convocatoria de subvenciones para proyectos de desarrollo y migraciones en el exterior publicada recientemente en el BOCIL. La convocatoria mantiene la dotación presupuestaria de 3.645.000 euros y presenta importantes novedades respecto a otros años, ya que se adapta al tercer Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2017-2020. Un plan elaborado de forma consensuada por todos los agentes de cooperación para el desarrollo. Todas las intervenciones deberán incluir de manera transversal el enfoque de derechos humanos, de género y de sostenibilidad medioambiental. Además, los proyectos deben plantearse desde la contribución a alguno de los seis derechos económicos, sociales y culturales que se han priorizado en el tercer Plan Director, a la alimentación, al acceso al agua potable y saneamiento, a la educación, a la salud, a la vivienda digna y a un nivel de vida adecuada y medios de subsistencia. El plazo para la presentación de proyectos y de microacciones finaliza el 26 de mayo.